Ahora que tenemos nuestro informe terminado, hasta donde queremos desarrollarlo, lo invito para que usted continúe con el análisis o desarrolle un análisis de una encuesta a su gusto. Vamos a imprimir el archivo en formato HTML, como se lo mostré en el video anterior, pero con algunos ajustes. Entonces primero vamos a pasar por Cachón y vamos a generar que en el Settings o en el piñón de configuración vamos a poner la opción de mostrar solamente la salida, Show Output Only. Esto nos genera una configuración acá al lado del nombre, esa es automática, y le vamos a dar a aplicar. Vamos a pasar también al siguiente chunk, donde le vamos a dar la misma opción, y le vamos a dar a aplicar, y en este caso vamos a agregar un título como Gráfico de Alimentos Seleccionados por Sexo, para que nos quede un título un poco mejor. Y finalmente en el primer chunk, que de hecho no tenía nombre, vamos también a agregarle que nos muestre solamente la salida, el output. Recuérdese que además hay un chunk inicial que corresponde con el setup, este sí no lo tenemos que configurar, ya viene por la plantilla que les entregó, ya viene configurado. Vamos a dar clic en Neat. El visor de RStudio nos va a generar un documento, que podemos también explorar acá en su menú. Sin embargo, los invito a que ingresen en la carpeta, donde tienen su información, donde configuraron el CWD en el inicio de los videos. Los invito a ver la secuencia de videos además. Y nos ha generado un documento en formato HTML que se puede abrir con Google, por ejemplo, y que nos va a permitir explorarlo rápidamente con un menú. Bueno, en este caso solamente tenemos tres gráficos, dos gráficos y una tabla de frecuencia. Sin embargo, lo invito a que usted lo explore un poco más, que haga más gráficos y que además lo envíe por el celular. Voy a colgar este documento en la descripción del video para que usted lo pueda descargar, enviárselo por las redes sociales y notará que como al descargarlo y darle a abrir desde un navegador de internet, usted lo podrá explorar de manera muy sencilla. Y si presiona alguno de los títulos, podrá ver el gráfico, pero además al devolverse, al presionar en la flecha hacia atrás del celular, va a retornar al menú principal para que usted pueda seguir explorando el informe. Estos tipos de informes son muy interesantes, son reproducibles. Usted notará cuando siga la secuencia de los videos que usted puede contestar la encuesta o si ya la ha contestado, pedirle el favor a alguien que la encueste, que la realice y notará cómo al volver a ejecutar el código de RStudio, pues se va a actualizar este informe. Los invito de nuevo a suscribirse. Además, los invito a suscribirse al canal de Elani Ramírez, el cual pondré también al final de este video como sugerencia y les agradezco su atención.